8 de marzo, uno de los días que más esperé que llegara en mi vida. Y sí, es el Día de la Mujer, pero más feliz porque precisamente tomé la decisión más importante en mi vida, salir de Cuba para siempre. Todo sucedió tan rápido, pero a la vez difícil, que no tuve ni un instante para pensar en tan difícil decisión. Cuando dejar a los de uno se trata. Muchos dirán, te libraste, lo lograste, pero no saben cuán difícil fue lograrlo. Un año ha pasado de ese día tan abrumador, triste, donde muchos recuerdos invadían mi mente de todos los momentos que en mi Cuba compartí, donde con muy poco hacíamos mucho. Sin apenas dormir porque volé con escala en Colombia y mi visa fue entregada a las 3 de la mañana, cuando a las 5 tenía que estar en el aeropuerto. Era tanto estrés, frustración, tristeza, pero más eran las ganas de salir en busca de ese sueño, el cual no está garantizado porque esta vida es incierta. Pero es el que salimos buscando cada uno de los cubanos, mi libertad. Cuando entré en el aeropuerto, mi corazón comenzó a palpitar fuerte porque mi mente comenzó en ese instante a procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Pensé que aún era ese deseo y esa oración que noche tras noche a Dios le pedía, pero esta vez se estaba haciendo realidad. Abrazos, lágrimas, incertidumbres, preguntas y respuestas, nervios, en fin, de todo un poco. Un momento que no quisiera secundar. Un día y medio para llegar a Nicaragua, para comenzar a trazar la línea con destino a los dueños. La llamada travesía. ¿Y para qué contar esa parte si aún no lo supero? Solo diré que fueron 58 días. Fuimos estafados, detenidos, me hice girse, mi esposo tuvo fiebre. Pero ¿saben algo? En cada instante de esta transición estuvo siempre presente alguien. Y ese fue Dios. Mi familia no dejó de preocuparse, los amigos. Pero era tanto el deseo de llegar que nada nos detenía. Al entregarnos en fronteras, fue tan rápido y no tan difícil como muchos otros cubanos que cruzaron el río Bravo. Porque entré por el paso Texas y pisando tierra americana, mis únicas palabras fueron Gracias Señor por cuidarme y permitirme llegar con bien. Welcome to Union State. A pesar de las dificultades, que rápido pasó el tiempo. Un año de haber manejado a mi familia, amigos y de muchas personas que ni tan siquiera pude despedirme. Porque fue todo tan inseguro que hasta que no atrevié en Nicaragua, aún no me lo creía. Pero sí, un año lejos de mi hogar, de mis costumbres, de mi peso, de mi barrio, de los amaneceres, de las colas, de los altos precios, de la necesidad y las carencias, de las cosas básicas para huir porque eso también ya forma parte de Cuba. Pero estoy feliz, porque sé que este año de estar de este lado, desde la tierra de la libertad, no ha sido fácil. Diría que la verdadera travesía comienza aquí. Pero estoy agradecida con Dios y la vida por haberme concedido mis sueños. De ahora en adelante, queda luchar, sacrificarme. Y aunque los dólares no caen del cielo, tenemos la oportunidad de crecer. De uno mismo depende qué límite y meta ponerse e ir por allá. Siempre seré inigrante y llevaré a mi Cuba y los míos en mí. Pero todo esto era necesario. Solo sé que vendrán tiempos mejores. Viva Cuba Libre.